Nosotros no desconocemos que estamos en una situación coyuntural económica que no es muy favorable para nosotros, sobre todo en turismo. Turismo dentro de la economía es un bien de lujo y obviamente su consumo está muy supeditado a los vaivenes de las variables económicas. Brasil con su devaluación, con su diferencia cambiaria con respecto a nosotros. Argentina con los ajustes que han hecho y aumentó el costo de vida. Y nosotros mismos que estamos en una, vamos a decir, mayor control en el gasto del consumo hacen digo de que haya en algunos operadores turísticos una preocupación de cómo viene el turismo. Aún así, nosotros le podemos decir que junio en realidad siempre es un mes en donde bajan las reservas turísticas y sobre todo en este momento de frío es. Pero nosotros hoy de mañana hablábamos con dos operadores turísticos de Termas de Aymán que nos decían que este fin de semana tuvieron el 100% de ocupación. Nosotros en particular en Termas de Arapé y en los alojamientos tuvimos un 40% de ocupación este fin de semana. Y se tiene previsto para vacaciones de julio, hoy para vacaciones de julio, un casi un 45% de ocupación en Termas de Arapé. En ese sentido, bueno, nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver en el posicionamiento del destino a nivel nacional. Por gestiones que realizamos, se aumentó, se reforzó la propaganda del Ministerio de Turismo para el destino a Termas. Nosotros mostramos esa preocupación al Ministerio de Turismo, hicimos la gestión y se reforzó. Y se logró, a través de gestiones que realizamos también, que el 40% de lo que se va a invertir ahora en publicidad y promoción del Ministerio de Turismo para vacaciones de julio, el 40% sea para el destino a Termas. Gracias por ver el video.